Hola, buenos días, yo soy Eduardo y esto es Umbrelobo.com Hoy desde Vietnam, o sea que, buenos días Vietnam Como la famosa película de las tonterías Quería enseñaros, digo lo de buenos días Vietnam porque estoy en lo alto del hotel Meliá Meliá, Hanoi Que quiero enseñaros la vista, porque tiene una vista de toda la ciudad Como veréis no es que esté nublado, son las diez y media de la mañana Y no es que esté nublado, es que hay tanta contaminación Bueno, también está un poco nublado, supongo Pero hay tanta contaminación que apenas se ve el cielo Ya veréis, no ha llovido hace mucho Estoy esperando que no llueva Y mirad como se ve la ciudad, para que os hagáis una idea El tráfico abajo, os lo tengo que enseñar, porque es que es Esto es, bueno, el tráfico es todo el rato increíble Pero ya veréis, son como hormigas todas las motos que utilizan, ¿no? Y bueno, os voy a seguir enseñando un poco Esto, o sea que esto, voy a cambiar de posición O sea que esto es Vietnam por la mañana Hanoi al menos por la mañana, ¿no? Y ya digo, estoy en el alto del hotel Meliá Meliá-Hanoi Que el hotel no está mal, o sea, es el típico hotel de grande En un país del tercer mundo Que bueno, que es como una isla dentro del país, ¿no? Tiene servicios que es difícil encontrar en otros lados Y no está mal, no está mal El desayuno está bastante bien Que hoy hemos tenido un desayuno tardío Aprovechando que no había excursiones en ningún lado Íbamos a hacer la ciudad pura y dura Y entonces quería enseñaros esto también Así que esto es Hanoi por las mañanas De vez en cuando una torre grande Que no cuadra muy bien con el resto de la ciudad Eso es un hotel, pero no sé en qué hotel es El que mostró hace un momento Aquí tenéis más el resto de la ciudad Y espero que con esto por lo menos os hayáis hecho una idea A ver, que hago un giro de cámara Con esto espero que os hayáis hecho una idea De cómo es Hanoi desde lo alto Pero es bien difícil saber qué os enseño para la última toma Esas son las... Esas son las casas de verdad Las de los vietnamitas Que hemos visto algunas favelas por las carreteras Que son bastante terribles Y hay un poco de todo En el centro de la ciudad Que luego grabaremos en el Old Quarter que le llaman También se ven cosas curiosas y duras, ¿no? Pero bueno Ya digo Esto es Hanoi Esto es hombrelobo.com Seguid mirando los vídeos, por favor Cualquier comentario se agradece muchísimo Animando, criticando Diciendo lo que os gustaría ver Lo que no os gustaría ver Y por supuesto Si alguien quiere ver algún lugar del mundo Pues que me lo diga Y me lo pague Y voy a cualquier lugar del mundo O sea que... Y espera, que estoy viendo esto A ver, en lo alto del edificio Donde habéis visto todas las chabolas Pues bueno, ahora en lo alto de aquel edificio Hay unos jugando al tenis Desde luego este mundo Pero bueno Hasta mañana Mañana seguimos con Hanoi ¡Gracias! ¡Gracias!